Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos en un juego que tenía ganas hace tiempo el Conan Exile, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tratar de construir un poco no me quise alejar mucho porque, miren, el mapa es enorme y todo esto hay que hacerlo a pie sí, hay que hacerlo a pie vamos a hacer una casa por acá, por lo menos para poner una cama para hacer unas armaduras, para todo y acá tengo la Foundation como estoy en un servidor local le puse bastantes recursos para no andar perdiendo tiempo, ¿verdad? pero es muy, 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 muy difícil de verdad les estoy diciendo que es un juego que da que hablar la verdad que es entretenido bueno, vamos a tener que ir a buscar metal porque el metal acá no es como el Ark que tenés en todos lados tenés que ir a juegos, estuve leyendo mucho pero la verdad que se la jugaron y yo me la jugué acá poniendo esto que no sé por qué es por acá que puse acá no, no lo voy a poner ahí vamos a ponerlo si yo lo quiero poner acá si no, si así tenemos en el fondo de la casa tenemos el ladito tenemos agua tranquilos bueno, y la entrada la entrada la podríamos hacer por acá vamos a ver si se puede moler cancelar ahí va me da más o menos la mitad de las cosas algo común importante bueno, es con la E que se entra al inventario como pueden ver o sea es un juego totalmente distinto los animales hay animales que pegan bastante ojo no necesito dos de altura porque son bastante grandes las paredes así que la puerta vamos a hacerla la puerta yo pienso que la voy a hacer por acá no voy a cerrar todavía voy a dejar ahí abierto así traemos tenemos que hacer los cofres y vamos a tratar de hacer los cofres con cada material la verdad piedra, madera un cofre de piedra un cofre de madera un cofre de... bueno después tenemos esto que es el acá el cordel que es con fibra que se hace que es como una cuerda medio raro hay muchos materiales bueno a ver que me pide agua como por ahí porque no te desmayás te morís directamente vamos a ver vamos a ver que sale de la casa ya digo lo que voy a hacer es armarlo voy a hacer una casa una base voy a hacer la herrería que es la herrería tenemos que buscar metal que después bien me voy a fijar donde es y vamos a tratar de hacerlo armarlo lo más posible para ir a explorar el mapa caminando porque no queda otra al parecer se podía tamer animales pero lo tengo que descubrir tengo que investigar un poquito más porque la verdad que miren todo lo que tenemos que recorrer si queremos quiero ir acá quiero ir a esta zona y quiero ir al bueno supuestamente la nieve antes no había nieve no sé tenemos que buscar metal obviamente que los videos van a estar recontraditados porque es un juego que requiere mucha posibilidad capaz que en uno de los directos hago un directo y lo que hago es explorar junto a ustedes voy acá acá me hice tipo una herrería banco guerrero que ahora es más lo vamos a poner ahora a ver más o menos a dónde lo ponemos vamos a recoger todo y vamos a hacer acá vamos a hacer dos cajitas más me faltaría madera ahora vamos a ir a buscar madera el crafteo es muy lento muy lento no no estás mucho rato crafteando algo así que vamos a tratar de poner juntitas las cajas debe haber alguna caja que sea más grande pero mientras nosotros vamos a poner ahí está bien pegadito lo más pegado posible ahí son de la máquina eso no no estoy en un servidor local vamos vamos para para que vean vamos a quitarnos esto y donde está el esto es para resucitar el alt que lo acabo de descubrir no está mal no 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 es como que vidrio no sé para qué servirá pero me gusta me gusta esta parte me gusta me gusta es más me tendría que haber movado una isla de esas pero bueno ahora después vamos no 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 A ver si con 6 conseguimos, piel, hueso y piel, lo conseguimos, ahí, bien, armero, capaz que no necesitamos metal acá, no, no, mira, piel, ah, no necesitamos, y cordón, bien, para que tengamos, tenemos piel y cordón, acabo de hacer, así que cordón, hay que hacer mucho, y lo que tiene, la diferencia de ARK, es que vos podés craftear, o podés cargarte mucho de peso, y no pasa nada, o sea, no es que te vas a quedar quieto, ¿ah? Recuerden que en ARK, si vos te cargas mucho, el personaje no se puede mover, este, lo que tiene es que se puede mover, y obviamente que la escamina se te va a gastar mucho más, ¿verdad?, porque estás cargando, pero, pero te deja mover, eso es lo importante, eh, comida, 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 primero tenemos que hacer eso, para después equipar vosotros, primero haces como el forro, y después haces, eh, es, es algo totalmente nuevo, está buenísimo, a mí me encantó, eh, para el que no le guste esta clase de juegos, es aburrido, no, no se los recomiendo, si no te gusta esta clase de juegos, miren lo que demora, y miren todo lo que tenemos que caminar, eso lo voy a aclarar siempre, eh, miren todo lo que tenés que hacer, y todo esto, lo tenés que hacer a pie, no te queda otra, eh, pero bueno, vamos a ver, voy a investigar después un poquito, porque resulta que habían sacado para, oh, ¿qué es esta parte?, habían sacado una parte, un DLC para, para tamear, pero no sé, después vamos a ir viendo a medida que, que bueno, este video en realidad es, eh, es como la presentación del juego, ¿verdad?, después, más adelante lo que vamos a hacer es, eh, subir un video diario, yo lo voy a jugar, pero subir algún video, eh, en alguna cueva, o algo, ¿qué es lo que quiero hacer?, quiero ir a las cuevas, porque en la cueva podés conseguir mucho material, eh, hay arañas, y hay, hay bastantes cosas, eh, yo estuve leyendo, porque tiene como una, como la wikipedia de Ark, eh, tiene una parte de, de, de Bicona, ¿verdad?, y con las armas podés recoger materiales en el piso, eso también está bueno, bueno, y así la casa va tomando algo de color, lo que no está tomando de color es la cámara, porque se me, me encajó, se me fue el enfoque, bueno, no importa, esto es problema de la edición, vamos a, lo, lo ponemos derecho, bueno, pasa nada, eh, como les dije, por acá, los baúles con los materiales, la herrería, después hay que investigar bien, porque no es solo la herrería, no es solo la herrería que hay, o sea, hay más cosas, eh, es impresionante, de verdad, les digo, todas las cosas que hay, y miren, y me falta, miren lo que es esto, miren todas estas cosas, bueno, esto de metal, tenemos que ir a buscar metal, tenemos que ir a buscar metal, es más, voy a tratar de investigar, y voy a hacer un directo, después que suba este video, eh, en el correr de la semana, voy a tratar de hacer un directo, y le metemos horas y horas, tratando de buscar materiales, el tema también, miren esta armadura, que vino, ah, cosas vikinga, bolsera de metal, tengo que averiguar bien, donde, eh, puedo buscar este metal, así queda mejor, con el pelo largo, y, y acá, dice, este pensado, acá, a huevo, tomando un descanso, no pasa nada, jajaja, en el próximo capítulo, vamos a ver si recorremos un poquito, lo que es, nos alejamos un poquito de la casa, llevando una cama, yo pienso que, no, no va a haber problema, eh, podemos llevar una cama, eh, un sobredormi, mejor dicho, eh, y bueno, vamos investigando el tema, es que, bueno, con que nos vamos a encontrar, porque hay criaturas, eh, muy peligrosas, si, es, no, no es una cosa así nomás, es medio, medio complicado este jueguito, pero, lo vamos a llevar, nos vamos a llevar bien con Conan, lo hice medio parecido a Conan, o sea, me puse acá, sobre todo por eso, porque estaba bastante cerca de todo, o sea, tenía fibra, tenía madera, fibra, lo necesario como para armarme, y bueno, y después, veo, si me quiero mudar, vengo, el tema, es que no puedo llevar mucho peso, lo bueno es este, ven, que yo ahora estoy lleno de peso, pero, camino lento, pero camino, ven que tengo el peso, tengo, aparece ese cartel ahí, que me mando a pesar, ya vamos a ordenar las cosas donde van, no, así, ya tengo puestos piedritas, las piedras vamos a ponerlas acá, los baules no son muy grandes, eso es, eso es lo que no me estaría gustando, pero, bueno, por lo menos, por ahora, para tener materiales, tenemos, hacemos más flechas, tenemos que prepararnos para irnos, tenemos que hacer flechas, tenemos que hacer, este, lanzas, tenemos que llevar un poco material arriba, por si se nos rompe algo, eh, es todo el tema, pero, vamos a ver, algo vamos a inventar, acá, y acá vamos a poner la madera, bueno, nosotros nos vamos a despedir por acá, muchas gracias por la compañía de siempre, eh, después les voy a explicar un poquito más lo de la religión, que está muy bueno eso, eh, nosotros somos la religión como, la más buena, para así decir, después hay religiones, sacrificios, eh, caníbales, eh, que, no, tampoco, y tenés que brindarle el servicio a tu dios, eh, que bueno, eso más adelante, en el otro video se los voy a explicar bien, o en el directo, capaz que hago algún directo, explorando un poquito de Conan, así que bueno, muchas gracias a todos por la compañía de siempre, y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte si no lo estás, hasta la próxima, chau.